Ediciones desde abajo, presenta la colección Clásicos de la Historia Crítica Bueno pues esta colección que se llama Clásicos de la Historia Crítica pretende rescatar sobre todo lo que nosotros consideramos los textos más importantes de la historiografía de lo que llamaríamos el largo siglo XX Tratamos de rescatar los autores que han contribuido a desarrollar perspectivas críticas dentro de la historia desde 1848 hasta hoy Uno de los textos entonces importantes que hemos incluido en la colección es el de la guerra civil en Francia de Marx que consideramos que es un texto que tiene una gran vigencia para los movimientos sociales anticapitalistas y antisistémicos actuales También hemos publicado ya dos libros de un filósofo muy brillante que quizás sea el filósofo más importante de todo el siglo XX en América Latina que es Bolívar Echeverría Hemos publicado también un libro introductorio del cual soy yo el autor y que es precisamente un libro que trata de reconstruir el panorama global y el mapa de lo que es esta historiografía crítica del largo siglo XX Y hemos incluido también por ejemplo un texto brillante que también consideramos que tiene una vigencia muy grande que es el de Walter Benjamin que se llama Tesis sobre la filosofía de la historia donde Benjamin propone precisamente construir una historia a contrapelo de los discursos dominantes y en sentido contrario de las historias oficiales Es decir, consideramos que la historia en realidad es una disciplina que debería abarcar como decía Marx, absolutamente a todas las actuales ciencias sociales y entonces pensamos que ha habido autores como Michel Foucault que ha habido sociólogos o psicólogos como Norbert Elías que han contribuido de manera fundamental al desarrollo de la historia crítica y los incorporaremos en el futuro, digamos, dentro de nuestra colección Y entonces el siguiente título de la colección será el título de un sociólogo norteamericano quizá el sociólogo vivo más importante que hoy existe en el planeta que es Immanuel Wallerstein y muy pronto vamos a publicar también el libro de un gran historiador que está vivo también un micro historiador italiano que es Carlo Ginzburg Pensamos entonces un poco en el futuro, publicar quizá algún otro texto de Marx Pensamos publicar textos sobre la historia del tiempo presente Es decir, análisis de las situaciones de los países, del mundo que tienen que ver con la más candente actualidad Todos aquellos autores y todas aquellas perspectivas que alimenten visiones realmente críticas Dentro de esa definición muy vasta de historia que es la definición de Marx Bloch de hacer, el hacer de los hombres en el tiempo Ese es un poco el criterio para elegir Por eso también incluimos un libro que podríamos considerar una suerte de biografía intelectual de Marx Bloch escrito por su hijo, que fue a la vez su albacea intelectual y que es precisamente un conjunto de ensayos que nos hablan de cómo se construyó la obra de Marx Bloch cómo se ha difundido en el mundo, cómo se ha traducido Entonces, estos son un poco los títulos que hemos concretado hasta ahora de la colección de clásicos de la historia crítica y estos son los autores que en el futuro consideraremos publicaremos alguna colección de ensayos de Michel Foucault sobre el poder Vamos a publicar, espero pronto también un texto sobre el concepto de la economía moral de la multitud de Edward Palmer Thompson el más importante historiador inglés, yo creo, de todo el siglo XX y vamos un poco entonces a recuperar algún texto de Mijail Bachtin sobre la cultura popular Vamos, insisto entonces, a tratar de ahondar en estas perspectivas de la historia crítica y en este diagnóstico crítico del presente que me parece que es también una tarea fundamental para los científicos sociales y para los historiadores que queremos seguir pensando en términos críticos Mijail Bachtin Mijail Bachtin Mijail Bachtin Mijail Bachtin ¡Gracias!